Una función compuesta es una función de una función. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x cuadrado y tengo g de x igual a a ver, ¿por qué ponemos? Que esté chulo. x más 1 Si yo hago f compuesta con g hago f de g. Esto sería aplicar primero g y luego f. Si yo meto una x y la aplico g g de x es x más 1 me sale por aquí x más 1. Y si luego x más 1 le aplico a f que es x cuadrado aquí me sale x más 1 al cuadrado. ¿Lo ves? ¿No? f de x es igual a sorullo al cuadrado. Y g de x es igual a sorullo más 1. Esto no sería de x. Esto sería de sorullo. Si yo a la función g le meto una x lo que hace es sumarle a lo que yo le meta un 1. ¿Vale? Así que de aquí saldría si le meto una x le sale x más 1. Si luego aplico la función f que lo que hace es elevar lo que yo le meta al cuadrado de aquí saldría x más 1 al cuadrado. ¿Lo ves o no? Y al contrario también podría hacerlo. Podría hacer g compuesta con f que sería aplicar primero la f y luego la g. Entonces si yo le meto por aquí una x f es lo que sea al cuadrado pues saldría x cuadrado. Y g es sumarle a lo que sea 1 si le meto x cuadrado que saldría x cuadrado más 1. Ojo cuidado. Esto no es lo mismo que esto. Esto es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más cuadrado del segundo. No es lo mismo. Bueno, pues cuando hay una función compuesta en una derivada Por ejemplo x cuadrado menos 2x más 1 todo al cuadrado esto es una función compuesta. Hay una función f de x que es x cuadrado y una función g de x que es x cuadrado menos 2x más 1 Lo que es eso es coge esta y elevarla al cuadrado es decir, aplicarle esta función a esta función. Entonces, para derivar eso si yo tengo una función elevado a n la derivada es vamos a hacerlo primero con x la derivada de x la derivada de x elevado a n ya sabemos que es n por x elevado a n menos 1 ¿Vale? Ahora, si yo le meto una función la función surullo la derivada sería n por el surullo elevado a n menos 1 por la derivada del surullo o si en vez de poner surullo pones f una función elevada a n la derivada es n por la función elevada a n menos 1 por la derivada de f Esto es la regla de la cadena Pues que f es una función y x es x f es una función como aquí la derivada de x cuadrado es 2x ¿Vale? pero la derivada de x cuadrado menos 2x más 1 todo al cuadrado vamos a ponerlo al revés es primero derivo la de fuera que es esta sería 2 por x cuadrado menos 2x más 1 elevado a 1 ¿Vale? Y luego tengo que derivarla de dentro La derivada de lo de dentro es 2x menos 2 Y esto es la regla de la cadena Tienes que derivar esto que está dentro y se pone multiplicando Esto sería f y esto sería 2 por f elevado a 1 por la derivada de f que es la regla de la cadena que es la regla de la cadena por la f ¿Vale? ¿Has aplicado la mela f elevado a 1? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?